Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa realizaron un plantón de brazos caídos debido a que la fecha la comuna no les ha pagado su sueldo del mes de agosto y que estaría afectando a unos 900 trabajadores. Al promediar las 8 de la mañana los servidores salieron de sus puestos de labores para acatar esta jornada de protesta a la espera de que el alcalde Humberto Ortiz Soto atienda su pliego de reclamos, entre ellos el rechazo al exceso de contratación de personal, cuya planilla supera a los más de 2.000 trabajadores y por las denuncias de presuntos hechos de corrupción a través del pago a los proveedores de la comuna. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, José Rosas Arias, señaló que la planilla de más de 2 millones de soles de pago debió efectuarse a fines del mes pasado, pero le responden que no hay dinero y que recién se podrá efectivizar la quincena de septiembre. Nosotros estamos exigiendo la salida del gerente municipal y su funcionario que están invitados en presuntos de la producción. Y además también por presuntas acciones de disciplina que los propios funcionarios están incurriendo. Escuchamos que hay incumplimiento de algunos pactos colectivos de beneficios que ya habían sido adquiridos. Sí, sí, mire, eso se refiere al convenio colectivo del año 2015, que ya a la fecha está en el despacho de acá al día, desde el 3 de agosto y lamentablemente hasta la fecha no hay ni nada. Indicó además que el dinero para sus remuneraciones estaba presupuestado, pero que se prefiere pagar a proveedores dejándolos desatendidos. El gerente señaló que la comuna incumple los pactos colectivos y beneficios que habrían sido acordados de 2015. Los servidores rechazaron los presuntos hechos de corrupción en el Palacio Municipal y exigieron la salida del gerente municipal Edgar Tapia y los funcionarios de línea por muchas irregularidades que se están cometiendo. Es por eso que estamos, y ese es uno de los destacos. ¿Qué establece este pacto colectivo? Claro. ¿Qué establece? Establece el incremento de 120 nuevos soles a los trabajadores y no nos pagaron entre el mes de enero al mes de río. Señor Rosa, ¿cuántos trabajadores están acatando estas pagadas? En este momento estamos a un 80%. ¿De cuánto? Sí, de un medio de nuestros trabajadores. No. 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 No.